Vamos a tratar otro tema más... más ligero, las elecciones. Que no me pinches. ¿Qué te parece como... no, aquí sí te voy a pinchar porque aquí no hay ninguna plataforma que te diga que no puedas hablar de lo que te dé la gana. No para mí, la solución sería... Estamos viviendo, lo digo porque la gente está tan tranquila, pero estamos viviendo, aquí saca pecho todos los políticos, estamos viviendo con los presupuestos de Montoro, o sea, ¿con los dais de Montoro? ¿Vale? Que todos le odiábamos y tal. ¿Y que ahora se puede decir porque no te puedo hacer nada? Yo lo que creo, y me deberían de hacer caso... ¡Qué mal me cae, Montoro! Ahora ya... Ahora da igual. Espérate, Pablo, que puede ganar todavía el PP y que vuelva. Pero no. No, yo creo que la solución... ¿Qué te parece lo que estamos viviendo, este remember? Me parece que sería para hacer muchos chistes si no fuera nada gracioso. Claro, pero... Y me parece que lo único que salvaría, fíjate, que no es mala idea, es que todos los jefes de todos los partidos... Sí. ...se fueran y trajeran a otros. ¡Uh! Seguramente habría menos atención. Por la curiosidad, por el rollo nuevo, por no sé, y porque además supongo que los nuevos no os odiarían tanto todavía porque no se conocerían a fondo. Entonces, porque esas caras de odio que ponen unos a otros, es como de chiste. Sí, sí, como se resoplan. Imagínate que todos los partidos dijeran, vamos a hacer una cosa, como no hemos sido capaces, vamos a irnos todos y poner de los suyos, cada uno de los suyos, pero nuevos. Claro, que se vaya el rejón y que entre uno más joven, ¿no? No, pero bueno, el rejón acaba de llegar, todavía está por ver.